Durante el mes de julio en Casa de Arte Coyahuasi, la artista nacional Nieves McAuliffe rendirá homenaje a uno de nuestros emblemas patrios en su exposición denominada Bandera Chilena. Desde una visión artística, la expositora ha querido explicar el significado de cada uno de los colores de la bandera y el símbolo de la estrella a través de diferentes pinturas, donde el color blanco representa la cordillera que nos acompaña de norte a sur. El azul nuestro profundo mar, el color rojo la sangre derramada por los chilenos y la estrella nuestra tierra libre y soberana. La compañía manifestó que esta exposición, alusiva al Bicentenario de Chile, es una propuesta diferente que aborda el emblema patrio desde un punto de vista lúdico, que estará abierto gratuitamente para los trabajadores, sus familias y toda la comunidad iquiqueña.